El Viento y la Velocidad La vida es tocar y partir Lo nuestro Roda no morir 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 En el campo, en la ciudad En los teatros, en las discos, en los pubs Toca rock, suena blues Si hasta Cristo se bajó de la cruz Muchas gracias por la reunión La fiesta y la emoción Pero nos tenemos que vivir Lo nuestro es tocar y partir Roda no morir 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 Roda no morir